5 etapas 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 6 etapas 6 etapas 6 etapas No es una lisura No es una vergüenza Tomando cerveza En tanta pobreza No es una lisura No es una vergüenza Tomando cerveza En tanta pobreza Si no tiene plata Ni siquiera un pobre Nunca se delata Pobre diablo pobre Si no tiene plata Ni siquiera un pobre Nunca se delata Pobre diablo pobre Amor Seguimos siendo los mejores Johnny En la Ciel Primera palabra Ay vivita Te quiero mucho Primera palabra Ay vivita Te quiero mucho Y segunda palabra Ay vivita Que el matrimonio Segunda palabra Ay vivita Que el matrimonio Tercera palabra Ay vivita Me has engañado Tercera palabra Ay vivita Ya no te quiero La cuarta palabra Ay vivita Patadas Puñete Ay La cuarta palabra Ay vivita Quiero el divorcio Primera palabra Primera palabra Ay vivita Te quiero mucho Primera palabra Ay vivita Te quiero mucho Y segunda palabra Ay vivita Que el matrimonio Segunda palabra Ay vivita Que el matrimonio Tercera palabra Ay vivita Me has engañado Tercera palabra Ay vivita Ya no te quiero La cuarta palabra Ay vivita Patadas Puñete Ay La cuarta palabra Ay vivita Quiero el divorcio Tercera palabra Tercera palabra Tercera palabra